El Colegio de Enfermería y el Ayuntamiento de Alicante ya colaboran juntos en la formación en prevención, promoción y actuación ante problemas de salud. Los cursos que van a realizar desde el Colegio de Enfermería van a ser cursos online, cursos realmente de formación, formación lo que es sanitaria. Al ser online y que es bastante atractivo los que son los programas que están ofreciendo, pues podamos dar herramientas a los ciudadanos y a las ciudadanas para que cuando tengan un problema sanitario, en principio puedan reaccionar y saber cómo lo tienen que abordar. Cursos preparados justo para invitar a la ciudadanía a prevenir y a cómo atender a una persona, por ejemplo, que se haya caído. Uno de los cursos era, por ejemplo, con las insolaciones en verano, cómo debemos atender a cuidarlos, cuando hemos estado con todo este tema, que todavía seguimos con el tema del problema del COVID, pues cómo ventilar adecuadamente unos espacios, cómo atender entre primeros auxilios. Para ello, el Colegio de Enfermería de Alicante pondrá a disposición de la Corporación Municipal los cursos de Salus Life, la plataforma mediante la cual la entidad colegial proporciona la formación de una manera fácil para aquellos que no vengan del sector sanitario. Cualquier persona sin tener conocimientos, por supuesto, de medicina ni nada, pero el estilo lo pueda entender. Con dibujos, con una serie de juegos, donde lo que uno va aprendiendo, cómo lo tiene que ir aplicando, y entonces parece que está interesante, sobre todo, y gracioso, que a uno lo entretiene, y, como digo, aprende divirtiéndose también por otro lado, porque lo coges además así con interés, y bueno, y parece que va a ser también un tema lúdico, pues bueno, todo ello se complementa, ¿no? Y al final se consigue el objetivo principal, que es que adquieras esas herramientas para un momento de necesidad. Es una forma amena de repasar lo que has leído previamente, de cómo actuar ante una situación, y de que se te quede un poco más fijado. El objetivo no es más que que la ciudadanía conozca, pues, esas primeras auxilios, esas primeras cosas que debemos de hacer, o cómo debemos de cuidarnos en un momento dado. Con esta nueva acción, el Ayuntamiento de Alicante vuelve a confiar en la profesión enfermera para cuidar de sus habitantes y fomentar un estilo de vida saludable. Ya han sido muchas las colaboraciones anteriores, y por eso las dos entidades siguen trabajando juntas por la buena salud de la población.